¿Cómo están? Muy bien, amigo, tú. ¿Tú te pondrías mini falda? No. ¿Por qué no? ¿Qué tal si vio un aire polaco o algo así? Tú no te vas a sumar a la iniciativa que tenemos de usar falda en este programa. Claro que sí. Todos. Pero es con depilación brasileña y todo. ¿Qué traes? El quinto malo. No hay quinto malo, vamos a hablar de los famosos que estuvieron tras las redes. No, no. Son varios nacionales, extranjeros y la hora en la brizuela. Vamos a ver, ¿no? Gloria Trevi. Gloria Trevi. Vamos a ver. A ver. ¿Qué más? El glamour o ser una celebridad no te hace inmune ante las leyes. Y muchas estrellas nacionales e internacionales han pisado la cárcel por diversos motivos. Aquí, un recuento de todas ellas. Comenzamos con Kalimba, que en el 2010 fue detenido en Texas acusado de haber abusado de una menor de 17 años, para después ser trasladado al centro de readaptación de Chetumal en Quintana Roo, lugar donde estuvo alrededor de siete días. Hasta que las autoridades desestimaron el caso por falta de pruebas. Quien surgió como el ave Fénix tras vivir en prisión fue Gloria Trevi. La estrella mexicana fue acusada de presunta corrupción de menores y pasó varios años en la cárcel. En septiembre de 2004, las autoridades de nuestro país la exoneraron, tras pasar cuatro años, ocho meses y ocho días tras las rejas. En las últimas décadas, Paquita la del Barrio enfrentó un proceso penal por evadir impuestos con libertad condicional. En 1989, Laureno Brizuela fue detenido por temas similares y salió en libertad hasta 1996. Pero quien no se salvó de ir a Lecumberri a finales de los años 60 fue Juan Gabriel, acusado de error. Ahí, el divo de Juárez pasó casi dos años encerrado. La lista de estrellas de Hollywood que han pisado la cárcel es muy larga. Lindsay Lohan ha sido arrestada en más de seis ocasiones. Entre los delitos que ha enfrentado están conducir a alcoholizada y posesión de drogas. Mick Jagger, Jimi Hendrix y Davey Bowie también fueron a prisión por poseer drogas. Sin embargo, uno de los casos más sonados en todo el mundo fue el de Michael Jackson, quien solo estuvo un par de horas en la cárcel a pesar de los múltiples señalamientos en su contra de abuso a menores de edad. A Robert Downey Jr., la actuación, además de traerle fama, también le trajo muchos problemas de drogas. Robert cuenta que las drogas le eran proporcionadas por su mismo padre, quien no sabía relacionar con él de otra forma. Después de muchos pequeños altercados, fue arrestado por conducir desnudo bajo el efecto de las drogas y con un arma en la guantera. Su sentencia fue de tres años. Sin embargo, solo fue uno al que pasó en prisión. Danny Trejo, conocido como Machete, llegó a estar en total diez años en la cárcel por diferentes crímenes, como robo a mano armada y asaltos. Es probable que su experiencia con la justicia le haya dado esa apariencia ruda que le ha garantizado varios papeles en el cine. Alpechino fue detenido por posesión ilegal de armas. A Elvis Presley lo arrestaron por ir a exceso de velocidad. Charlie Sin estuvo tras las rejas en diversas ocasiones y por diferentes motivos. Entre ellos, en 1990, por disparar en el brazo de su entonces pareja, Kelly Preston. Quien también ha sido cliente frecuente de la prisión es Justin Bieber. en 2014 lo detuvieron por conducir a exceso de velocidad bajo las influencias del alcohol y drogas. En 2013, estuvo a punto de parar en la cárcel de Argentina luego de que dos de sus guardaespaldas atacaran supuestamente por orden suya a un fotógrafo para después irse del país sin dar explicaciones a las autoridades. Una más de la que se salvó fue cuando aventó huevos a una casa en California y para no ir a prisión, pagó 81 mil dólares. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Del dragón. ¿Con qué decir? El maestro longaniza. Pues sí, ¿sabieron? Qué bárbaros. Oye, Sí, son muchos. Oigan, pues entonces, no vayamos a caer, muchachos. No. Órrense bien porque el que obra mal se le pudra el tamaño. Sí, ahora cálmate el tamaño con tu libro. Aún a tu libro de francesa. Hoy sería de las frases. El que no, ah, no, esa no. Oigan, nunca tocaron ¿alguno ha tocado la sombra? No. Ni el torito. 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 ¿Nada? ¿Tú sí? Yo sí una vez. ¿Cuándo? ¿Qué te pasó? Hace muchos años, estábamos grabando unas cosas para la escuela y llevábamos unas, estábamos grabando una fiesta en una locación y nadie había llevado cervezas. Entonces yo, nosotros compramos unos cartones y unas latas y llevábamos las latas caminando en la calle sin las bolsitas y sin nada. Nos paró esto. Estábamos grabando. No tendrían por qué pararte, ¿no? No tendrían por qué. Pero, como no traíamos bolsa ni nada, nos agarraron una laleta, te lo debo decir. La destaparon, botaron una, te lo juro por Dios, y nos llevaron a la que está aquí sobre Avenida Toluca. Ahí nos llevaron, no llegábamos a la grabación, a la filmación. ¿Por ser menor de edad te metieron al campo? No, 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 ya estaba yo grandecito cuando llegamos aquí. Nada más porque nos quisieron fregar, nos destaparon la una, chun, tiraron una cerveza y nos llevaron a esos separos. Muy mal. Y a la fecha tengo todavía el documento que dice que no soy culpable. Hace un chorro de años. Qué horror. Y ahí lo tengo por lo que sea, ahí lo tengo vigente. El margen lo bueno no vaya a ser. Por lo que sea, para tu título. Va a ir haciendo. Pero ya por lo pronto, señores, está dando la una de la tarde. Sale el sol de mediodía. Ándale. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.